...dejar con ustedes al evangelista Israel Barreto. Gloria a Dios. Si es para el Señor, dáselo fuerte, mi hermano. Él es digno de ser alabado y digno de ser glorificado en esta preciosa noche. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos pueden? Un aplauso fuerte a los caballeros, a los padres, dáselo fuerte, aleluya. Crea, mi hermano, sentimos más que contentos de estar con ustedes. Ha sido una campaña de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos gozado de una forma muy especial. Le queremos dar gracias primeramente a Dios, después al pastor Locaro de esta casa, también al presidente de caballeros por darnos este privilegio. Para aquellos que no han estado en estos dos días, como dijo el pastor, mi nombre es Israel Barreto. Pertenecemos a la primera iglesia pentecostal Faro de Luz. Reciben saludos de mis padres y mis pastores, Elizabeth y Aurelio Barreto. No ando solo, ando con mi amada esposa. Voy a pedir que ella salude. Amén. Gloria a Dios. También reciben saludos de vuestros hijos, mi hija Rebeca, mi hijo Elías y mi hijo Josué, a la tribu de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Mi esposa estará cantando después del mensaje. Amén. Pero así de pies, abren su Biblia en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Verso 35. San Marcos capítulo 10. Verso 35. Cuando lo tenga me responde con amén fuerte. Se leen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Repito el verso 40 que dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Yo creo que tú le des la mano a tres personas y dilele solamente los preparados. Sacúdele la mano a tres personas ahí, fuerte. Solo los preparados. Aleluya. Busca tres personas, muévese ahí, muévese ahí, busca tres personas. Sacúdalo, solamente los preparados. Aleluya. Ponga su Biblia ahí en la silla y levanta sus dos manos en señal de victoria. Yo siempre digo que solamente los campeones pueden levantar sus manos. Si eres un campeón, si eres una campeona, levanta esas manos al cielo. Arriba, 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 arriba. Y eleva un clamor ante la presencia del Señor. Oremos todos, Padre Santo, Padre Bueno. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado. De adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Este privilegio que quizás muchos desean, pero hoy tú nos lo has placido dar en esta hora. Padre, te hemos adorado, hemos cantado, hemos ofrendado, Señor. Pero ha llegado la hora de oír tu palabra, Señor. Tu palabra dice que todo pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Te pido, Señor, que mientras esta palabra es predicada, tú levante manos caídas. Tú enderezcas rodillas paralizadas. Tú sé que toda lágrima, tú sanes toda herida, Señor amado. Tú cambia el lamento en baile. Haga milagros creativos en esta noche. Haga milagros para la honra y gloria de tu nombre. Liberta cuerpo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Predicaré tu palabra ni añado ni le quito. Lo que pongas en mis labios, hablaré a este pueblo. Y este pueblo recibirá esta palabra. Y este pueblo será fortalecido. Y este pueblo saldrá de aquí en victoria porque entraron en victoria. Gracias, Señor. Y te pedimos todo esto en tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En un aplauso al Señor fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Y acompáñalo con una alabanza. Y se pueden sentar en esta noche. Da la mano al que está a tu lado y dile solo los preparados. Dígaselo a tu derecha y a tu izquierda. Solamente los preparados. La palabra nos muestra, mis amados, que una de las maneras de identificar un cariente es a través de su vocabulario. La palabra dice que Pedro, mientras observaba que hacían con Jesús, la palabra dice que le conocieron por su manera de hablar. Mateos capítulo 26, verso 73 dice. Y un poco después llegaron los que estaban por allí. Y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Podemos ver, mis amados, que no eran las palabras que había dicho Pedro. Sino la manera que él estaba declarando sus palabras. Hay dos palabras, mis amados, que creo que se ha convertido parte del cristianismo de hoy. No sé si en otras épocas, pero en el cristianismo de hoy hay dos palabras que son muy clave. Esas palabras son éxito y crecimiento. Ahora tenemos que entender, mis amados, que no hay nada malo de alcanzar éxito. Y tampoco hay nada malo que alcanzar el crecimiento. Lo malo es, es la manera que muchos de nosotros queremos alcanzar el éxito. Y como muchos de nosotros queremos alcanzar el crecimiento. Por tanto tenemos que declarar una definición clara. ¿Qué es éxito en Cristo? ¿Qué es crecimiento? Un predicador dijo de tal manera. Que éxito en Cristo es llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y ser la persona que Dios quiere que seamos. En otras palabras, yo alcanzo el éxito. Usted alcanza el éxito cuando tú comienzas a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Que tú simplemente es la persona que Dios quiere que tú seas. Y que tú alcance lo que Dios quiere que tú alcance. Por tanto no medimos nuestro éxito con el éxito de mi compañero. No medimos el éxito de acuerdo a lo que otro ha alcanzado. O lo que otro es. O lo que otro está haciendo. Porque aunque no somos lo que los demás son. Y aunque no estamos haciendo lo que quizás los demás están haciendo. Y aunque no estamos alcanzando quizás lo que otros están alcanzando. Lo importante es que yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Gloria a Dios en esta hora. Lo importante es que estoy haciendo lo que Dios demanda de mí. Y lo importante es que estoy alcanzando lo que Dios desea que yo alcance. Por eso en nosotros no debe de haber un espíritu de celo. Porque si hay algo que Dios no ha dado. Es el privilegio de ser único y original. Gloria a Dios en esta hora. Díganle que está a tu lado Dios. Tú eres único y eres original. Díganle que está a tu lado. Aunque te pintaste el pelo nadie tiene tu color de pelo. Gloria a Dios en esta hora. Díganle que está a tu lado. Nadie tiene los ojos tuyos. Nadie tiene la nariz tuya. Dígaselo. Nadie tiene la boca tuya. Nadie se viste como tú te viste. Nadie camina como tú caminas. Nadie alaba como tú lo alabas. Gloria a Dios. Nadie canta como tú cantas. Nadie predica como tú predicas. Y lo lindo de Dios que Dios nos hizo así a propósito. Para que nosotros nunca tendemos envidia de los demás. Y que comprendemos que aunque no logremos llenar los estadios. Aunque no logremos llegar a otras naciones. Aunque no logro alcanzar lo que otro alcanzó. Yo puedo vivir en paz. Yo puedo vivir tranquilo. Yo puedo caminar seguro que estoy haciendo. Estoy alcanzando. Y soy lo que Dios quiere que yo sea. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En esta preciosa hora. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 29 dice. Son todos apóstoles. Aleluya. Son todos profetas. Todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. E interpretan todos de ninguna manera. Pero Pedro a los filipenses dice. Hermano. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aleluya. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Gloria. Y así al nombre del Señor. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. En otras palabras. Cuando yo alcanzo el éxito. Cuando logro alcanzar a Cristo. Pero ahí no queda mi hermano. Porque es ahí a donde vamos. A la segunda palabra. Que es crecimiento. Terminamos de explicar. Que el éxito es ser lo que Dios quiere que sea. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Después que yo logro a Cristo. Lo próximo es crecimiento. Y que es crecimiento. Juan lo dijo de esta manera. Es necesario que el crezca. Pero que yo mengue. En otras palabras. Yo alcanzo el éxito. Cuando alcanzo el Cristo. Pero alcanzo crecimiento. Cuando ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? En esta preciosa hora. La palabra también crecimiento. Significa madurez. En otras palabras. Muchas personas piensan en el crecimiento. De lograr muchas cosas. De llegar lejos. Pero crecimiento es. Una vida de madurez en Dios. Que por encima de todo. Por encima de lo que sucede alrededor de ti. Tú te mantienes firme. En el propósito de Dios. Por eso el deseo de nosotros. No sé es. Que nosotros seamos reconocidos. Sino que Cristo sea reconocido. En nosotros. Gloria a Dios. Es aquí donde tengo que hablar. De esta manera. Que yo sea desconocido. Pero que Él sea reconocido. Que yo sea invisible. Pero que Él sea visible. Que yo sea ignorado. Pero que Cristo sea adorado. Mi arma te alaba Dios. Que cada vez que yo logro algo. Cada vez que yo alcanzo algo. Proclame el nombre. Del Rey, del Rey. Y Señor, de Señores. Yo no sé cuánta gente. Cuando te miran a ti. Ven al Cristo de la gloria. Y ese es el deseo para Dios. Para cada uno de nosotros. Que todo lo que alcanzo. Todo lo que yo logro. Todo lo que yo hago para Él. Es proclamando su nombre. Que la gente puede decir. Anda como uno de ellos. Tú habla como Él. Tú camina como Él. Tu manera de presentarte. Es Él. Y es el deseo de Dios. Para cada uno de nosotros. Pero el problema de nosotros. Que muchos de nosotros. Pensamos que éxito. Y crecimiento. Es ser reconocido mundialmente. Pensamos que el éxito. Y el crecimiento. Es lograr grandes posiciones. Pensamos que el éxito. Y el crecimiento. Es que nuestro nombre. Sea reconocido. Y seramos aplaudidos. Pero hay gente. Que quizás su nombre. No son reconocidos. Y quizás lo único que hace. Es barrer el piso de la iglesia. Pero están teniendo éxito. En Jesús. Mi alma te alaba Dios. En esta hora. Porque lo único que anhelan. Es alcanzar todo lo que Dios quiere. Para ello. Cuánto dicen amén. En esta hora. Esto es muy crucial mis amados. Porque los discípulos. Tuvieron el privilegio. De andar con Cristo. Por tres años y medio. Y dos de ellos. Si atreven preguntarle. A Cristo una pregunta. Y le dicen a Jesús. Señor Jesús. Queremos. Que nos de lo que queremos. Ahora la Biblia dice. Que Jesús. Jesús responde de esta manera. Que quieres. Que os haga. Ahora esa. Esa pregunta. Es profunda para mí. Porque el que lo está preguntando. No es cualquier persona. El que lo está preguntando. Es aquel que hizo los cielos. Y la tierra. El que lo está preguntando. Es aquel que sostiene el sol. Durante el día. Y la luna. Durante la noche. El que lo está preguntando. Es aquel que divide el mar en dos. Y saca agua de la roca. El que lo está preguntando. Es aquel que desciende. En manada del cielo. Y que le dijo a Lázaro. Ven fuera. El que lo está preguntando. Es aquel que hace el ciego ver. El mudo hablar. El sueldo oír. El paralítico correr. Y el que está triste. Reírse. Bajo el gozo inefable. Del todopoderoso rey. Por eso si Cristo. Hoy mismo se presenta. Delante de mí. Y me pregunta. Que quieres que os haga. Yo tengo que sentarme. Y pensarlo un poquito. Porque el que me lo está preguntando. Es aquel que hable. Cuando habla. Algo tiene que suceder. El problema es que. A veces nos olvidamos. A quien estamos orando. Con quien estamos hablando. Cuando nos postramos. De rodillas. Ante su presencia. Es aquel que hace las cosas. Imposible. Posible. Que le dice. A una mujer estéril. Y anciana. No hay nada. Imposible. Para mí. Oh. Gloria a Dios. Por tanto. Si él te pregunta. En esta tarde. Que quieres que os haga. ¿Cuál sería tu contestación. En esta noche? Te voy a decir. Algunas de las contestaciones. Que quizás muchos dirán. Señor. Quiero una casa. Señor. Quiero un carro. Señor. Quiero que me saque. De las deudas. Señor. Quiero que. Me dé la mujer. Con el pelo rubio. Jalaba. Aunque pintado. Gloria. Siga el nombre del Señor. Y ojos. Ojos azules. Aunque son de embuste. Gloria a Dios. En esta hora. Y muchas veces. No entendemos. Con quien estamos hablando. Y llevamos. Ahora. Pidiendo cosas. Que para Dios. No es algo grande. Que tú le pides. Hay una historia. De dos hombres. Que habían. Decidido. Orarle. A Dios. Por una cosa. Había un hombre. Parado a la derecha. Y otro hombre. Parado a la izquierda. Y el hombre. Que estaba a la derecha. Levantó. Su manos al cielo. Y dijo. Señor. Yo quiero. Que tú me dé. Un millón de dólares. Porque no hay nada. Imposible para ti. El que estaba a la izquierda. Le dijo. Señor. Yo no quiero. Un millón de dólares. No solamente. Quiero. Un dólar. Para tomar el autobús. Y llegar a casa. El que estaba a la derecha. Dijo. Señor. No hay nada imposible. Para ti. Tú eres el rey de reyes. Señor de señores. Tú eres el alfa y omega. El principio. El fin. Tú me puedes dar. El millón de dólares. El que estaba a la izquierda. Dice. Que egoísta. Este hombre. Yo no oro. Como él ora. Yo soy humilde. Lo único que quiero. Es un dólar. Alaba. Gloria. Siga el nombre del Señor. El que está a la derecha. Dice. Es que entiendo. Que para ti. No hay nada imposible. Tú eres el dueño. Del oro y la plata. Si tú me das el millón. Yo compro el carro. Y llego a casa solo. Alaba. Gloria. Dice. En esta hora. El que estaba a la izquierda. Dice. No, no. Señor. Yo no soy como él. Él es un egoísta. Él es un orgulloso. Yo solamente quiero un dólar. Quiero una bendición. Pequeñita. El que estaba a la derecha. Dice. Tú eres un Dios. De grandes bendiciones. Yo no quiero una bendición. Pequeñita. Yo quiero una bendición. Que me vuelva loco. Y que me haga alabar. Todo el día. Oh gloria. Siga el nombre del Señor. El que estaba a la izquierda. Dice. Cómo te atreves a hablar así. El que estaba a la derecha. Se quitó. Sacó un dólar de su bolsillo. Y le dio al hombre. Que quería el dólar. Y le dijo. ¿Por qué le pide a Dios cosas? Que cualquiera te lo puede dar. Oh mi amor. Nadie me está oyendo aquí. En esta hora. Y muchas veces. Vamos ante la presencia del Señor. Pidiéndole cosas a Dios. Que cualquiera. Te lo puede dar. Pero diga el que está a tu lado. Pídele a Dios. Lo imposible. Pídele a Dios. Que sane tu hijo. Pídele a Dios. Que restaura tu familia. Pídele a Dios. Que rompe las cadenas. En tu familia. Porque el Dios que tú sirves. Es un Dios que hace las cosas. Imposible. Posible. Dígale que está a tu lado. Pide el millón. Y alabe la gloria de Jehová. Dígalo. Pide el millón. Y diga. Gracias Señor. Si me comprende. Dígame amén. Son estos dos hombres. Le piden a Cristo. Una cosita. Que quizás. En la mente de Jesús. Eso es todo. Queremos una silla. A tu derecha. Y una. A tu izquierda. Jesús quizás. Mirándolo. Pobrecito. Tú has dado conmigo. Tanto tiempo. Y lo único que tú quieres. Es una posición. Santa. Porque. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Una posición terrenal. De autoridad. Tú tienes que comprender. El pensamiento. De estos hombres. Ellos pensaban. Que había venido Cristo. Para sacar Herodes. De su trono. Y sacar a César. De Roma. Y él proclamó. A ser rey. De Israel. Y ellos querían. La mejor silla. Soy su mente. Finita. Que no comprendía. La mente de Dios. Que es infinita. Dijeron. Queremos la posición. Que para nosotros. Es la posición. Más grande. En la tierra. Una silla. A tu derecha. Y una silla. A tu izquierda. Tú me vas a decir. A mí. Tú has andado conmigo. Por tanto tiempo. Y lo único. Que quieres. Un título. Se me fueron. La gente aquí. Tanto. Lo único. Que tú quieres. Es una posición. Lo único. Que tú quieres. Una silla. Jesús responde. No sabes. Lo que pedís. Y le responde. Con esto. Tú quieres. Te voy a dar. Dos requisitos. Tienes que beber. De mi vaso. Y ser bautizado. Con mi bautismo. Ahora. Tú tienes que comprender. El don de Jesús. Bebió del vaso. Bebió del vaso. En un lugar. Llamado. Getsemaní. Es en Getsemaní. Donde Jesús. Se postra. Ante la presencia. Del Señor. Y le dice. Señor. Pase de mí. Esta copa. Pero no sea. Mi voluntad. Sino. La tuya. Que es. El vaso. El proceso. Donde Dios. Te pone. Para ver. Si tú estás dispuesto. A llegar. A tu propósito. Reconociendo. Que la única manera. Que tú vas a llegar. A tu propósito. Es ser entregado. Por Judas. Ser latigado. Y después. Ser crucificado. Es donde tú. Reconoces. Que la única manera. Que voy a alcanzar. Lo que Dios. Me ha prometido. Es que tengo que pasar. Por un proceso. De dolor. Yo siempre digo. Si logra. Pasar tu Getsemaní. Tú puedes cargar. Tu cruz fácil. Oh. Mi arma. Te alaba Dios. El problema. Que muchos de nosotros. No podemos cargar. Nuestra cruz. Porque cuando llega. El momento. De Getsemaní. El momento. De la presión. El momento. Donde Dios dice. Tú decides. Quiere beber. Del vaso. O no quiere beber. Del vaso. Pero no hay otra manera. Y Jesús. Dios te dice. Es la única manera. Que va a llegar. A donde te quiero llevar. Es la única manera. Que va a alcanzar. Lo que quiere alcanzar. Es la única manera. Que me voy a glorificar. En tu vida. Tienes que beber. Del vaso. Pero no hay otra manera. Que yo puedo alcanzar. Lo que tú me has prometido. No. La única manera. Que lo va a alcanzar. Es que necesitas. Ser integrado. Necesitas. Sufrir un poco. Necesitas. Gritar un poco. Necesitas. Llorar un poco. Necesitas. Un judá. Que te entregue. Pero Señor. No hay otra manera. Que yo pueda llegar. A mi propósito. Dios te dice. No hay otra manera. Que sucede. Cuando tú reconoces. Lo que tiene que pasar. Para alcanzar. Lo que Dios te ha prometido. Quizás todavía. No te he encontrado. En tu Getsemaní. Aleluya. Aleluya. Pero quizás. Hay dos o tres. En esta hora. Que ahora mismo. Está en Getsemaní. Que simplemente. Significa. Lagarde y aceite. Y lagarde y aceite. Es un lugar. Donde se tomaban. Las aceitunas. Y la pisoteaban. Para que. Para sacar. El mejor. Aceite. Y tú no comprendes. Que el proceso. Que tú estás pasando. Ahora. Es Dios. Sacando el aceite. Que está escondido. Dentro de ti. Mi arma. Te alaba Dios. Y tú dices. Señor. Porque estoy sufriendo. Todo tanto. Y Dios te dice. Te estoy sacando. El aceite. O mi arma. Alaba Dios. Y tú dices. Señor. Porque estoy llorando. Tanto. Y Dios te dice. Es porque te estoy. Sacando el aceite. Este proceso. Hubiera matado a otro. Pero lo que estoy pasando. Lo que te estoy pasando. Es un proceso. Donde puedo sacar. Una unción de ti. Que no puede salir. De otra manera. Mi arma. Alaba Dios. No va a salir con un ayuno. No va a salir con oración. No va a salir con vigilia. Va a salir con el pisoteón. Alabanza. Consintiendo. La pisada de la crítica. La pisada de la angustia. La pisada de la enfermedad. La pisada del dolor. Pero cada vez que te pisa el pie. Sale más aceite. Y sale más aceite. Y sale más aceite. Andas. Yován. Esta hora. Diga. Porque está a tu lado. Dios quiere sacarte el aceite. Hay una unción. Escondida. Dentro de ti. Pero tú no quieres pasar el proceso. Para que Dios lo saque. Pero cuando Dios termine. Con todo. Que quiere hacer en tu vida. Tú va a ver unción. Como nunca la ha visto. Mi arma. Te alaba Dios. Tú va a ver la gloria de Dios. Como nunca la ha visto. Y lo que tú pensabas. Que no podía alcanzarlo. De otra manera. Dios va a usar. Tu hexemaní. Por eso tu sudor. Es como gotas de sangre. Por eso tú dices ahí. Me angustia el alma hasta la muerte. Tu hexemaní. Es ahí donde tú necesitas. Tus compañeros. Orar por ti. Y están durmiendo. Es donde tú llevas tu grupito exclusivo. Tu Pedro. Tu Juan. Y tu Jacobo. Ven y ora conmigo. Que estoy pasando una batalla. Y notas que después de media hora. Están durmiendo. Alaba. Tú te levantas. Y levantas. Y avanza. Avanza. Porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne está débil. Ayúdame. Estoy al punto de entregar. Lo que Dios me ha prometido. Necesito que me ayudes. Y lo que tú no entiendes. Que tú tienes que pasar tu hexemaní. Solo. Se me fueron aquí otra vez la gente. Cuando tú llegas al proceso de hexemaní. La gente se van a dormir. La gente no te van a llamar. Tú que llamaste tanto a otra persona. Cuando ellos necesitaban. Tú siempre estabas ahí en el teléfono. Cuando ellos necesitaban un consejo. Tú lo aconsejabas. Cuando ellos necesitaban un abrazo. Tú lo abrazabas. Cuando ellos necesitaban alguien por él. Por ellos tú orabas por él. Pero ahora tú necesitas que alguien ore por ti. Ahora tú necesitas que alguien te abrace. Ahora tú necesitas el consejo. Pero adónde está mi Pedro. Y adónde está mi Juan. Y adónde están mis Jacobos. Y Dios te dice. Están durmiendo. Pero no te apures. Porque todavía yo estoy despierto. Oh mi arma. Oh nadie me quiere oír. En esta preciosa tarde. Y Dios te dice. En esta hora. No te apures. Otros te han abandonado. Pero yo no te voy a abandonar. Otros te han dado la espalda. Pero yo doy mi frente. Otros te han dejado en el suelo. Pero yo me aseguro. Si tú bebes del vaso. Yo te daré la fuerza. Para cargar la cruz. Yo te daré la fuerza. Para alcanzar tu propósito. Y aunque mueras. Te aseguro. Que después que muere. Va a resucitar. Bajo una gloria nueva. Bajo poder nuevo. Con un ministerio más poderoso. Dígame amén. En esta preciosa tarde. Ah Señor. Me siento solo. Y Dios te dice. Bueno. Siento que todo el mundo. Dios me ha abandonado. Está bien. Yo estoy aquí todavía. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios dice. ¿Por qué estás tratando de comprender la prueba? Las pruebas no se comprenden. Las pruebas se pasan. Y después que la pasa. Después va a comprender. ¿Por qué tuviste que pasarla? Ah. No me están oyendo aquí. Después de los latigazos. Va a saber. ¿Por qué? Fuiste el latigado. Después de la cruz. Va a saber. ¿Por qué? Después de la cruz. Nunca se me olvida. Mi Getsemaní. Mi Getsemaní fue. Tres años atrás. Tres años atrás. Yo a los 21 años. Dejé mi trabajo. Y me dediqué completamente. Al ministerio. Todo el mundo decía. Tú estás loco. Tú tienes 21 años. Apenas estás comenzando a predicar. ¿Cómo tú vas a dejar tu trabajo? Y dejé mi trabajo. Y después al mes. A los dos meses. Mi esposa. Dios le habló a ella. Nunca obligué a mi esposa. A dejar su trabajo. Dios le habló a ella. Por si acaso. Si nos metemos un aprieto. Ella tenía. Dios te dijo a ti también. Alaba. Gloria a Dios. Ahí está. Aleluya. Y lo dejamos todo. 2001. Gloria. 2002. Gloria. 2003. Gloria. 2004. Crucifixión. Alaba. Gloria a Dios en esta hora. A los 23 años. Yo decía. De aquí para adelante. Esto tiene va para arriba. Había alcanzado tanto. En pocos años. Que yo decía. Esto va para arriba ahora. Esto. Esto tiene que ponerse mejor. Y el 2003. Que fue un año tan exitoso para mi vida. Cuando llega 2004. Totalmente lo opuesto. Lo primero que sucede. Es que nos expulsan de nuestro hogar. Una casa con cinco cuartos. Sala. Comedor. Cocina. Alaba. Todo tranquilo. Pum. Fuera. Donde nos fuimos a vivir con mami. En un sótano. En el basement de casa. Donde llovía tanto. Que el agua subía aquí. Y mis hijos aprendieron a nadar. Gloria a Dios. Yo sé que está ahora. Gloria a Dios. En nombre del Señor. Gloria a Dios. Estoy exagerando un poco. Pero subía mucho. Gloria a Dios. Perdimos nuestros carros. Tenemos un Ford Explorer del 97. Se fue a Justeto. Y nos encontramos. En un momento tan difícil de nuestra vida. No podíamos con la renta. La renta apenas era 300 dólares. Y no podíamos con la renta. Nos encontramos. A veces sin nada. En la nevera. Aleluya. A veces nos encontramos. Sin comprar el pamper a los nenes. El pañale. Como se dicen acá. No sé. Y no había manera de sostener nuestro hogar. Y me recuerdo un día. Que venía de Nueva York. Y yo tenía un carro. Que me lo regalaron. Pero esos son regalos. Que el mismo dueño ni lo quería. Gloria a Dios. En esta hora. Dijo. Mira. Lo voy a botar. Lo quiere. Dámelo. Gloria a Dios. Y alaba a Dios. Que lo prendía con un dos tinillador. Alaba. No estoy mintiendo. Gloria a Dios. En esta hora. La puerta. No tenía llave del carro. Porque la cerradura. Ya estaba rota. Y se abría sola. Me daba tanta vergüenza. Que estacionaba el carro. Como dos bloques de la iglesia. Para que nadie lo viera. Gloria. Siga el nombre del Señor. Dios tuvo que romper mi orgullo. ¿Cuánto pueden? Alabar el nombre del Señor. Amén. Y tenía un liqueo de gasolina. Pastor. Mi hermano. Que cuando yo llegaba. Era una peste de gasolina. Donde quiera. Ya todo. Por ahí viene Barreto. Gloria a Dios. Esta es una peste de gasolina horrible. Cuando pagaba el tol. La gente decía. Que peste. Y verdad que apesta mucho. No sé lo que es. Era mi carro. Me daba vergüenza. Mi hermano. Fue horrible. Había momentos. Donde no había comida. Donde yo me metía. La esposa. Yo. Los nenes. Ahí. Y llevamos. Y guiábamos un rato. Señor diríjame. ¿Quién tiene más comida aquí hoy? ¿Quién me puede dar de comer a mí y a mi familia? En serio. Tocaba las puertas la gente. Barreto. ¿Qué tú haces por ahí? Dando vueltas por ahí. Y apenas estamos cocinando. De veras. Gloria a Dios. Y aprendí algo. Que no hay gusto desamparado. Ni su simiente que me diga pan. Mi hermano. En esa prueba. Aumenté 15 libras. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Por eso estoy gordito ahora. He visto justo. Al lado. Pero me daba vergüenza. No es que había. No había gente que quería ayudar. Es que me daba vergüenza. Yo. El evangelista. Que Dios ha prosperado tan rápido. Ahora andar pidiendo. Como Dios le gusta. Romper el orgullo. Te digo hoy padre. No te dejes tu familia morir por tu orgullo. No oyeron. No oyeron. No oyeron. La Biblia dice. El que pide recibe. Ahora no tengo problema de pedir. Alaba. Que nadie me invite. Porque te llamo. Gloria a Dios. Es que está ahora. Estoy jugando. Y me recuerdo un día. Y nunca se me olvida. Llegué de Nueva York. En ese carro horrible. Bajé abajo. Y encontré a mi esposa. Mapeando el piso. Porque el agua había subido. Y todavía no había tenido el último hijo nuestro. Y me recuerdo que ella me miró al rostro. Y comenzó. Y estaba bañada en lágrimas. Yo decía. Está licando agua de arriba también. Porque estaba completa. Bañada en agua. En lágrimas. Y ella me dijo estas palabras. Dijo. ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuántos padres y esposos hay aquí en esta tarde? Muchas veces nosotros podemos soportar la prueba. Pero que difícil cuando la mujer tuya te dice. Avanza hombre. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? ¿Cuándo vamos a alcanzar? Y esto y lo otro. Y no era una expresión de duda. Era una expresión de dolor. Amén. Y me recuerdo que hablé con palabras de evangelistas. Alaba. Y dije. Dios suplirá nuestra necesidad. Me recuerdo que en esa noche comencé a orar. Le pedí. Pregunté lo mismo al Señor. Señor. ¿Cuándo voy a salir de esto? Te quiero decir un secreto. No va a salir hasta que Dios cumple el propósito del proceso. Oh mi arma. Te alaba Dios. Tú no comprendes por qué está pasando lo que está pasando. Mi prueba fue un año. En el 2004 lloré. En el 2004 sufrí. En el 2004 yo pensaba que iba a dormir muchas noches. Sin comer. Pero llegó el 2005. Y Dios me dio la casa. Dios me dio el carro. Y me ha dado más de lo que yo ha pedido. ¿Cuánto dicen amén? En esta preciosa hora. ¿Por qué? Porque confié en lo que Él me ha prometido. Y lo único que Dios me dijo en la prueba es. Que me crees. Señor. ¿Qué quieres que hagas? Que sembre más. Que me metan otro ayuno. Que me metan otro retiro. Que tú quieres que yo haga. Que me crees. Tienes que pasar por tu Getsemaní. Tienes que pasar tu presión. Es ahí donde Cési verdaderamente confíe. Confía en lo que yo te he prometido. Yo sé que tú estás llorando ahora. Yo sé que tú estás gritando ahora. Pero te aseguro después de tu Getsemaní. Tú te levantas con fuerza. Y le dices a los discípulos. Levántate. Levántate. Que ya no te necesito. Vente. Vente. Vamos. Porque ahora estoy dispuesto a cargar la cruz. Y muchos de nosotros no queremos pasar por la etapa del vaso. La segunda etapa es el bautizado por el bautismo de Jesús. Ahora el bautismo de Jesús se encierra de esto. Jesús se deja bautizar por otro hombre. Llamado Juan el Bautista. Y aquí mucha gente falla. Porque muchos de nosotros no podemos someternos al vaso. Pero no nos podemos someternos al bautismo. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo es someternos al ministerio de otro hombre. Donde tú dejas que un Juan te bautice a ti. Él está ungido. Él es ungido. Él tiene unción. Pero Cristo era el ungido. Juan era la voz que clama en el desierto. Pero Jesús era el verbo. Y qué duro es. Quizás fue algo humillante que Jesús se sometió al ministerio de otro hombre. Y el problema de nosotros es que estamos dispuestos a pasar un Getsemaní. Pero no estamos dispuestos a someternos bajo el hombre que Dios ha puesto delante de nosotros. Ay, gloria a Dios en esta hora. Y no comprendemos que hay una unción que desciende cuando tú te sometes al hombre que Dios ha puesto delante de ti. ¿Cómo es eso Israel? Porque cuando Jesús fue bautizado los cielos fueron abiertos y descendió una paloma del cielo. Y una voz dijo, este es mi hijo amado. Nunca se hubiera abierto el cielo si Jesús nunca se hubiera sometido al ministerio de otro hombre. Fue Juan que confirmó el ministerio de Jesús. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Fue Juan que dijo a Cristo, he aquí el coltero de Dios. El problema es que estamos dispuestos a someternos a nuestro Getsemaní. Pero no estamos dispuestos a someternos al bautismo de otro hombre. Ay, santa. Por eso mucha gente habla de la fe de Abraham. Pero son pocos los que hablan del sometimiento de Isaac. Que fe de Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo. Pero habla del sometimiento de Isaac. Se tuvo que dejar atar. Tuvo que ver a su padre levantar el cuchillo. ¿Cuántas veces tu padre espiritual ha levantado el cuchillo? Gloria a Dios. Y muchas veces tú dices, ¿por qué? Siempre están gritándome a mí, corrigiéndome a mí. Y diciéndote esto a mí. ¿Y por qué? Y no sabiendo que es Dios diciéndole al padre, levanta el cuchillo. Porque aunque estoy probando tu fe. Quiero probar la fe. O mejor dicho, el sometimiento de tu hijo. La palabra dice, ¿cómo puedo amar una persona? Puedo decir que amo a Dios. Y no amar una persona que veo todos los días. Yo te digo en esta tarde. ¿Cómo es posible que tú te dices, me someto a Dios? Y no puedes someterte al hombre de Dios. Que ha puesto delante de ti. Se me van la gente ahí, yo lo sé. Muchas veces Dios le dice al padre Abraham, levanta el cuchillo. No le dejes dirigir hoy. No lo dejes colectar la ofrenda hoy. No lo dejes predicar hoy. No lo dejes salir hoy. Oh, gloria. Dile que aunque le dijeron que iba a dirigir, hoy no va a dirigir. Y hay gente que se enoja. Ah, yo estaba preparado. Oh, el pastor no entiende que yo también tengo unción. Alaba. El pastor no entiende que yo tengo fuego. El pastor no entiende que yo tengo autoridad. Pero lo que tú no entiendes que Dios está probando, tu sometimiento. Oh, mi arma te alaba Dios. Porque al momento que tú te sometes al cuchillo de Abraham. Es Dios mismo que va a decir, suéltalo. Porque es Él, el Hijo que yo te he prometido. Que voy a sacar una descendencia de Él. ¿Cuántos pueden comprenderme en esta preciosa tarde? Por eso cuando llega el momento donde tú ver cuchillo. Sométete. Tú dices, no, no, es que a mí nunca me dan parte. A mí nunca me dan el privilegio. A mí nunca. Pero lo podía adorar ahí sentado aunque nunca te den un privilegio. Oh, oh, mi arma te alaba Dios. Y Dios dice, tienes que beber de mi vaso. Y tienes que ser bautizado en mi bautismo. Y Juan Jacobo dijo, podemos. Eso es sencillo. No hay problema con eso. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Aunque haga todo eso. No significa que está listo para estar a mi derecha y a mi izquierda. Porque solamente los preparados. Pueden estar a mi derecha y a mi izquierda. Y es aquí donde tenemos que comprender. Que Jesús nunca fue coronado rey. En una silla en la tierra. Jesús fue coronado rey en una cruz. Aleluya. Sígueme, sígueme, sígueme. Su corona no estaba llena de diamantes. Su corona era una corona de espina. Oh, no, no tenía olor de perfume. Tenía el olor de sangre que había sido herido por latigazos. En sus manos no había anillos grandes. En sus manos había dos clavos. En sus pies no había sandalias hermosas. Solamente un clavo que había sido traspasado. Los discípulos pensaban que había haber una silla y una silla a la derecha. Y una silla a la izquierda de Cristo. Pero la palabra misma dice que no había una silla a la derecha. Y no había una silla a la izquierda. Había dos cruces. Una a la derecha. Y otra a la izquierda. Tú dices yo quiero estar al lado de Cristo. Dios te dice tome tu cruz y sígueme. Oh mi arma te alaba Dios en esta hora. Dios te dice en esta tarde. Solamente los preparados. Pueden llegar a mi derecha. Y pueden llegar a mi izquierda. Tú dices yo quiero una silla. Dios te dice te separé una cruz. Tú dices me quiero sentar en esa silla cómoda. Dios dice quiero clavarte encima de ella. Yo quiero una posición de honor. Dios te dice te tengo una posición de desgracia. Públicamente. Públicamente. Yo quiero llegar a tu derecha. Yo quiero llegar a tu izquierda. Si va a llegar. Pero no en una silla. En una cruz. Y sabes que. Solamente los preparados llegan ahí arriba. No todos pueden servirle a Cristo encima de una cruz. Todos tenemos que cargarla. Jesús dice toma tu cruz y sígueme. Pero hay algunos que llegan. A ese nivel de no solamente cargar la cruz. Si no permitir ser crucificado. Encima de esa cruz. Ahora hay dos tipos de creyentes que llegan a la cruz. Está el cariente que dice Jesús. Bájame. Señor. Ya he sufrido lo suficiente. Ya he llorado lo suficiente. Ya he gritado lo suficiente. Ya he pasado por esta prueba lo suficiente. Bájame de la cruz. Muéstale a todo el mundo que tú estás conmigo. Como poderoso gigante. Señor defiéndeme. Rompale el tobillo a aquel que habló de mí. Mi arma te alaba Dios. Quémale la casa a aquel que me ofendió. Padre no lo mate. Pero por favor explota de la llanta. Que llega el trabajo tarde. Yo quiero ver tu justicia. Y usamos la Biblia. Y decimos Señor. Porque tu palabra dice en mí es la venganza. Eso es lo que dice tu palabra. Y tú vas a pagar. Y tú eres un Dios justo. Y tú eres un Dios que defiende. Y tú eres un Dios que liberta. Pero Dios te dice. Tú eres uno que yo he preparado. Para llegar a la cruz. Tú eres uno de entre muchos. Que podrá alabarme. Aunque estás en la cruz. Tú eres uno entre muchos. Que podrá hacer lo que yo he demandado a hacer. Aunque está en la cruz. Hay creyentes que necesitan que Dios. Que Dios detenga la tempestad. Y que para el viento. Pero hay ciertos creyentes. Que aunque el viento está soplando. Y aunque la tormenta es fuerte. Hacen lo que Dios le me han dado a hacer. Hay creyentes que por encima del dolor. Que por encima de la angustia. Sigue haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Y ese es el otro tipo de creyente. Que está en la cruz. Que le dice a Cristo. No tienes que bajarme de la cruz. Pero lo único que te pido es. Que no te olvides de mí. Cuando tú llegues a tu reino. Mi arma te alaba Dios. Y hay gente que están. Oh gloria a Dios. Cargado en la cruz. Llorando en la cruz. Pero nada lo detiene. Nada lo aguanta. Siguen haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Oh no hay muchos creyentes así. No hay muchos creyentes. Que en la cruz predica que Dios sana. Que en la cruz declara que están en victoria. Que en la cruz dice soy más que vencedor. Son más los que dicen Señor. Bájame ya no aguanto esto. Señor bájame ya no soporto esto. Señor bájame ya no aguanto esta gente diciendo. Si soy hijo de Dios. Porque estoy pasando por esta etapa. Si soy hijo de Dios. Porque me han dejado todo. Si soy hijo de Dios. Porque me siento tan abandonado. Si soy hijo de Dios. Tú prospera a los demás. Y yo. Le diste la casa a fulano. Y la mía. Le supliste la necesidad de otro. Pero y a mí. Hoy en otras personas testifican. Y después de recibir apoyo. Y recibir fortaleza. Salen más triste. Diciendo Señor. Y yo. Porque todavía estoy en la cruz. Pero hay un creyente que dice Señor. Aunque no me baje de la cruz. Yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Oh gloria a Dios. Aunque no me saque de este proceso. Aunque no me saca de esta etapa. Aunque no me saca de esta aflicción. Yo no sé si hay gente que están en la cruz. Ahora mismo. Que puede comprender lo que estoy hablando. Que llevan quizás meses. Meses orando por lo mismo. Clamando por lo mismo. Confiando a Dios. Y no ha visto lo que Dios le ha prometido. Pero le dice el Señor. Señor. Pero recuérdate de mí. Yo soy aquel que no bajaste de la cruz. Pero seguí haciendo lo que tú me había mandado a hacer. Yo soy aquella que dejaste enferma en una cama de hospital. Pero seguí alabando tu nombre. Y confiando en ti. Soy aquel que tuve que ver mis hijos todos los días. Llegar a casa borracho. Pero no paré de alabar tu nombre. Soy aquella que tuve que ver mi esposo. Con el perfume de otra mujer. Llegar borracho a la casa. Pero yo seguí alabando tu nombre. Soy aquel que vi mi esposa salir de mi hogar. Con todos mis hijos. Y todavía seguí haciendo tu voluntad. Soy aquel que pasé una etapa difícil de mi vida. Pero seguí creyendo que no hay nadie como tú. Que tú eres el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Yo vengo a hablarle a creyentes que están en la cruz. Pero no se detienen a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y le dice al diablo. Aunque con la sangre chorreando. Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Voy a seguir alabando su nombre. Voy a seguir predicando la palabra. Voy a seguir con la mano arriba. Voy a seguir cantando victoria. Aunque estoy en la cruz. Porque confío en el Rey de Reyes. Y Señor de señores. My God Jesus. Recuérdate de mí. Quizás habrá gente en esta noche que llegarán al trono de la gracia. Y le dirá a Cristo. Do you remember me? Aleluya. Te recuerdas de mí Cristo. Yo soy la que dejaste en la cruz. Pero nunca para de hacer tu voluntad. Habrá gente aquí. Que pueden traer la memoria. Al Cristo de la gloria. La perseverancia tuya. Que aunque han venido momentos difíciles. Nunca te ha detenido. Y es aquí donde yo creo que Jesús. Lo mira y dijo. Wow. Lo que los discípulos no comprendieron. Andando conmigo. Tres años. Tú lo has comprendido. En esta cruz. Y la Biblia dice que Jesús le dice a este hombre. Hoy. Tú estarás conmigo. En el paraíso. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay dos sillas. Hay una silla a la diestra del Padre. El problema de los discípulos. Que pensaba que había una silla a la derecha. Y una silla a la izquierda. Pero Dios le dice a este hombre. Tú. Te vas a sentar conmigo. En sillas celestiales. Por eso. Tú en esta hora. Tú tienes que darle gloria a Dios. Porque aunque acá abajo. Tú estás en una cruz. Allá arriba. Tú estás sentado. En una silla. Oh mi alma. Oh gloria. Yo no sé si tú me estás comprendiendo. En esta preciosa hora. Tú acá abajo. Pasando la prueba más grande de tu vida. Pero allá arriba. Estás sentado juntamente con Cristo. En lugares celestiales. Y por eso. Tú puedes levantar tu mano arriba. Y decir mi condición acá abajo. No determina la posición. Que Dios me ha dado. Allá arriba en los cielos. Porque aunque aquí estoy arrodeado. De dolor y angustia. Allá estoy arrodeado. Del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y por eso puedo alabar a Dios. Y por eso puedo bendecir su nombre. Porque aquí estoy en la cruz. Por allá arriba estoy sentado. Me gustaría ver las manos. De los creyentes que saben la posición. Que Dios le ha dado. Que aunque están llorando acá abajo. Sabes que tiene una silla. La cual el diablo. No te la puede quitar. Esa silla es mejor que credenciar. Esa silla es mejor que posición. Esa silla el diablo. No te la puede quitar. Por eso cada día que tú pasas en tu proceso. Y tú ves tu dolor. Tú dices. Es que Dios. Me preparó para esto. Cada vez que tú ves el ataque. Tú cierres tus ojos. Cierres tus ojos ahora mismo. Y yo creo que por un momento. Contemple tu dolor. Contemple quizás tu angustia. Por un segundito. Por un segundito. No lo pienses mucho. No lo pienses mucho. Pero ahora contempla la posición. Que Dios te ha dado. Mira donde está sentado. Quizás no tiene lo que quiere acá abajo. Pero tú tienes el que te quiere a ti. En esta preciosa hora. Quizás hay cosas que tú anhelas de tu Dios. Que no ha visto todavía. Pero está ignorando la posición. Que Él te ha dado. Contempla tu posición. En el cielo. Contempla tu silla. Contempla la gloria. Que tú estás rodeado. La próxima vez que tú ves tu angustia. Diga estoy sentado. En lugares celestiales. La próxima vez que tú contemplas. Tu enfermedad. Estoy sentado. En lugares celestiales. La próxima vez que se levanta. La guerra en tu casa. Estoy sentado. En lugares celestiales. Estoy quizás crucificado. Acá abajo. Pero estoy con Jesús. Estoy con Jesús. Estoy con Jesús. Dígalo. Estoy con Jesús. Estoy con Jesús. No hay prueba más grande que tu Cristo. No hay dolor más grande que tu Cristo. No hay ataque más grande que tu Cristo. Contempla tu Rey ahora mismo. Como bajes tu rostro en esta hora. Yo no sé lo que tú estás atravesando en esta noche. Yo no sé lo que se ha levantado contra ti. Pero con esta palabra sencilla. De aquí se trae una palabra sencilla en esta tarde. Y decirte. En todos los momentos más difíciles de tu vida. Él está ahí. Yo sé que tú estás diciendo Señor. Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida. Yo pensaba que el 2007 iba a ser un año mejor. Yo pensaba que el 2007 iba a ser un año de. De corre, corre y victoria y gloria. Pero lo único que siento es la carga de esta prueba. Y Jesús te dice en esta hora. Cambia tu enfoque. Pablo dice. No mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas invisibles. Permanecen. Dios te ha prometido algo. Aleluya. Y lo que Dios promete. Él cumple en esta preciosa. Él cumple en esta preciosa. Él cumple en este momento. Él cumple en esta preciosa.